Ser usual, atrevida, mujer de suma elegancia Y ahora, antes que nadie, la tendrás como nunca la habías visto Directamente desde Zacatecas La mujer que conquistó al público con su belleza En una super exclusiva para Muévete Susana González Susana González En Muévete, para todos ustedes, Susana González Muévete, que trae, destructiva, Susana González Susana González Oye, eso sí Por aquí, mira Chicos Estamos en un desembarco aquí Hola 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 Conoces a las señoras de acá